Hola, soy Lucas Salas, estamos en la Ciudad de México, espero les guste la ubicación. Soy arquitecto y light designer independiente. Frecuenté el máster de Light Design en Light Technology del Laboratorio de Lucha del Proyecto Técnico de Milán del 2011 al 2012 por la razón de querer aprender las bases luminotécnicas y saber qué hay detrás de una atmósfera y qué hay detrás de una prestación visual. Las expectativas antes de comenzar el máster, teniendo una base de arquitectura, de estudios de arquitectura en la Ritfeld Academy en Holanda y haber trabajado con Ulrike Brandy en Hamburgo en un estudio de iluminación del 2010 al 2011, era conocer a fondo las fórmulas luminotécnicas y la aplicación de tales fórmulas para poder ser más ágil en la aplicación de mis conceptos en un proyecto. El máster, estoy muy satisfecho de la sólida estructura académica que me rindió el máster por los conocimientos técnicos y la innovación en el mundo de Light Design aplicados con profesores de alto nivel nacional e internacional y también estar viviendo en un país con un alto bagaje cultural como es Italia creo que es una perfecta combinación de un máster poder en el ámbito de iluminación porque podemos ver desde las empresas de iluminación que existen en Italia presentes en todo el mundo y internacionales que van al mismo máster al igual que estar rodeados de museos y de una cultura tan impactante como puede llegar a ser la italiana también el hecho de compartir el mismo interés del estudio con otras 27 personas entre alumnos y profesores es un gran punto de este máster porque podemos seguir en contacto después del máster y estar siempre en esta innovación o updates de lo que está en el mercado o de lo que está en el mundo de la iluminación yo recomendaría este máster a toda aquella persona no nada más que quiera aprender o sumergirse en el mundo de la iluminación pero también que quiera sumergirse en el mundo de la iluminación en una cultura y en tal conocimiento como puede ofrecerlo el máster de Light Design les agradezco que tengan un buen día y espero vernos pronto que nos hagan el mundo de la iluminación y espero que nos hagan el mundo de la iluminación y espero que nos hagan el mundo de la iluminación Gracias.